La tanda de oro de hoy fue del Rey de Reyes del 2001, ya es en la Ronda del Diablo, como costumbre estaban clasificados a la Ronda del Diablo Minicicui y Pucheros, pero esta vez se les metió por primera vez el gato Agustín Zapata a ese baile, hizo un papel muy digno ahí, aunque el festival a la postre se lo ganó Pucheros. Pero hay una tanda ahí entre Minicicui y el gato que me parece espectacular porque esto es improvisación pura, hubo una pelea en el público y ellos sacaron la tanda hablando de esa pelea y el gato metió un par de troas ahí, sobre todo una, ustedes se van a dar cuenta que es la que habla de Manrique, que me parece espectacular por la intención y el momento en que la dijo. Entonces va la tanda de oro Minicicui, un frecuente invitado a estas tandas porque no por nada es cinco veces Rey de Reyes de la Trova y el gato, ahí está la tanda. Y la tanda también me alegra, hoy llegará la final, un compromiso de ustedes y un orgullo personal. Un momento que el palacio escucha a los trovadores y a Dios ya como es de paz, no quieren los peleadores. No quieren los peleadores, para qué se dice más, es un regaño de frente, que hagan amor y hagan paz. Voy a decirle al gordito que si van a pelear se va, para mí que se de huevón se vino de Bogotá. Si van a pelear que se vaya, de un abecedor reseño, porque hoy la consigna es la paz con los antioqueños. Esas las claseres tipos, que se creen muy valientes, que se creen muy varones, porque toman aguardiente. De verdad que no había visto, persona tan insensata, uno le dice las cosas y él sigue tirando patas. Ya avisamos hace rato de la pelea que había, para ver si en dos semanas le cae la policía. Al menos ya le avisamos, y se lo avisa un cacique, donde siga huevoneando, le mando los de Manrique. Si eres un paisa y si eres valiente, yo le pido a él que corra, un aplauso para Antioquia, no fue el que debe de borrar. Venga le hago esta cuestión, venga le hago esta propuesta, dejemos ya eso agarros y que continúe la fiesta. Hace rato del borracho, con el gato estoy probando, y que marica tan cerco todavía sigue peleando. Yo hasta me puse a pensar, que el borracho es el que manda, que se la vio de pinchao, porque le hicimos la tanda. Ahí llegó la policía, que le meta suelta nada, que mañana en Guayabao no se va a acordarte nada. Ahí llegó la policía, un informe del del alma, por ahí con cuatro bolillos, conejo lo deja en calma. Le pido a la policía, que se lo lleve de aquí, porque donde le se suelto el huevone pega a mí. Es mejor que se lo lleven, fue muy bonito el dilema, uno que viene a cagarla, el resto no quiere problemas. El resto no quiere problemas, aunque el tipo tenga sueño, aquí lo que vale más son cinco mil antioqueños. Son cinco mil antioqueños, antioqueños que los quiero, y vamos a hacer la paz con el poncho y el sombrero. ¡Aplausos! 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 ¿Qué opinan hoy ustedes del show de cebo, rachito? ¡Le cayó la policía y se perro fresquecito! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!